Vamos a colocar los pies en anchura de caderas, ¿vale? Vamos a llevar, vamos a detenernos unos instantes, vamos a cerrar los ojos. Vamos a llevar la atención de la mente a la respiración. A sentir como el aire entra y sale de nuestro interior. Vamos a desconectar de todo lo que nos rodea para centrarnos exclusivamente en nuestra respiración. Hacemos una inspiración profunda, al exhalar abrimos los ojos, pasamos el peso del cuerpo sobre la pierna de izquierda y empezamos con la rodilla derecha a hacer círculos. Cambiamos los sentidos de agilo. Extendemos la pierna, empezamos a hacer una rotación de tobillo. Vamos haciendo la rotación primero hacia un sentido y luego hacia otro. Cambiamos los sentidos. Adelante y atrás. Muy bien, cambiamos de peso y empezamos con la pierna izquierda. Hacer círculos. Cambiamos los sentidos de giro. Extiendo la pierna, extiendo el pie. Empezamos con la rotación de tobillo. Cambiamos sentido de giro. Cambiamos el sentido de giro. Adelante y atrás, adelante y atrás. Bajamos el pie, frotamos las manos. Empezamos a darle un poquito de calorcito a las rodillas. Y ahora teniendo dos pies, como los tenemos en la anchura de caderas, empezamos a hacer rotación de rodillas hacia el exterior. Cambiamos el sentido de giro. Cambiamos el sentido de giro de rodillas. Cambiamos el movimiento. Cambiamos los wijos hacia el mismof radio. Cambiamos el sentido del giro. Cambiamos el sentido del giro. Flexionamos un poquito las rodillas, dejamos caer la espalda, dejamos caer cabeza, dejamos caer brazos, flexionamos un poquito más las rodillas y nos vamos incorporando lento y despacio. Hasta recuperar la verticalidad haciendo una rotación de hombros hacia atrás. Colocamos las manos en la cadera y empezamos lento y despacio a hacer círculos. Empezamos haciendo los círculos cada vez más amplios. Cambiamos el sentido del giro. Empezamos a hacer los círculos cada vez más pequeños. Hasta intentar trabajar solo lo que es la cadera. Cambiamos el sentido del giro de cadera. Y ahora basculamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Nos detenemos, basculamos. Muy bien, y para terminar con cadera hacemos círculos bien amplios. Cambiamos el sentido del giro. Llevamos la cadera hacia el centro y nos detenemos. Vamos con los hombros hacia atrás, vamos a movilizar lo que es columna. Vamos con la cadera hacia atrás, vamos con la cadera hacia atrás. Vamos con la cadera hacia atrás. Vamos a movilizar el otro, vamos a intentar que los círculos sean bien pronunciados. Y ahora vamos a intercalar uno, el otro, uno, el otro. Nos detenemos, hacemos los dos a la vez, con grandes rotaciones. Muy bien, nos vamos a detener, subimos los hombros hacia arriba, inspirando, retenemos el aire, soltamos de golpe, bajando hombros. Inspira, suelta, inspira, suelta, inspira, suelta. Subimos, bajamos un hombro, el que quieras. Cambiamos de hombro. Y ahora vamos a intercalar, un hombro, el otro, un hombro, el otro, un hombro. Muy bien, volvemos a inspirar, elevando los dos hombros a la vez, retenemos el aire y soltamos de golpe. Una más, inspira, soltamos. Muy bien, vamos con cervicales hacia un lado y hacia el otro. Exhalo, expiramos, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Me detengo en el centro, giro a izquierda, a derecha. A izquierda, a derecha. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Cabeza en el centro, abajo, arriba. Abajo, arriba. Hacemos una más y nos quedamos sobre el pecho. Y hacemos círculos con la cabeza. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Subo. Subo. Hacemos círculos, primero por un lado, luego por el otro. Muy bien, lo detenemos. Inspiramos. Y al exhalar, coloco la cabeza en su posición normal. Vamos a entrelazar los dedos de las manos. Vamos a dejar los dedos índices, ¿vale? Apuntando hacia arriba, los pulgares cruzados. Colocamos las manos a la altura del chakra del corazón. Y en la posición en la cual estamos, flexionamos las rodillas. Presionamos intensamente con las manos. Estiramos. Cuatro. Cinco. Seis. Venga, arriba. Venga, arriba la que haces siete. Estírate, estira, 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 estira. Empuja con las piernas hacia el suelo. Empujamos con las manos hacia el techo. Subo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiramos la que hace siete, me estiro, suelto las manos. Y al exhalar, bajo brazos y flexiona las rodillas. Bajamos los brazos a los lados del cuerpo. Y hacemos rotaciones de hombros. Colocamos la mano izquierda en la cadena izquierda. Las rodillas flexionadas. Brazo derecho hacia arriba. Inspiro. Hacia la izquierda. Exhalo. Hacia la izquierda. Inspiras. Exhalas. Tres. Exhalas. Cuatro. Exhalas. Las rodillas permanecen flexionadas. Cinco. Exhalas. Seis. Exhalas. Siete. Me quedo. Empujo piernas. Desplazo la cadena hacia la derecha. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba la que hace siete. Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Bajo. Exhalando. Flexiones rodillas. Rotación de hombros. Hacia atrás. Mano derecha en cadera. Derecha. Inspiro. Rodillas flexionadas. Inspiro. Inspiro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me quedo. Empujo piernas. Desplazo la cadena hacia la izquierda. Una. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. La que hace siete me estiro. Bajo. Exhalando. Flexiones rodillas. Rotaciones de hombros hacia atrás. Volvemos a entrelazar los dedos, dejando los dedos índices como antes hacia atrás. Cruzados. Rodillas flexionadas. Presionamos firmemente las manos. Al inspiración. Al inspirar empujo piernas, empujo piernas, empujo piernas, al exhalar subo manos, respiro de nuevo. Inspiro estirándome, al exhalar me dejo caer hacia la izquierda. Una. Dos. Tres. Cuatro. cinco, seis, arriba con la que hace siete, me estiro, 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 inspirando, exhalo, bajo, cinco, rotación de hombros, hacia atrás, entrelazo de nuevo las manos de los índices, inspiro, venga, arriba, exhalo, empujo piernas, empujo brazos hacia el techo, inspiro, me estiro, exhalo, me dejo caer, hacia la derecha, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, recupero hacia el techo, me estiro, inspirando, exhalo, bajando, rotación de hombros hacia atrás y descargamos, entrelazo nuevo los dedos de las manos, coloco los dedos índices apuntando hacia el techo, tal como estoy, con las rodillas flexionadas, inspiro, empujo piernas, exhalo, subo manos, me estiro, inspiro, y al exhalar, flexiono las rodillas, manteniendo el cuerpo lo más recto posible, los brazos estirados hacia el techo, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro, la que hace siete, me estiro, me vuelvo a estirar, y al exhalar, flexiono, y inclino el tronco hacia adelante, el saco hacia el suelo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro, la que hace siete, hacia arriba, 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 exhalamos, bajando los brazos, rotación de hombros hacia atrás, muy bien, colocamos los pies cerca del extremo de la esterilla, llevamos el pie derecho hacia atrás, lo coloco en 45 grados, coloco las manos en la cadera, y giro la cadera hacia la izquierda, alineando la cadera con la pierna izquierda, empujamos firmemente las piernas hacia el suelo, la coronilla hacia el techo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro, la cadera hacia siete, y flexiono la rodilla, bajo, inspiro, extiendo la pierna, exhalo, flexiono la rodilla, dos, y inspiro, tres, exhalo, inspiro, exhalo, cuatro, inspiro, exhalo, cinco, inspiro, 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 siete, me quedo aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y expiro, y expiro, la cadera que hace siete, elevo mis brazos, los coloco rectos hacia el techo, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro siete, estiro mis brazos, al exhalar bajo mis brazos, llevo pierna derecha, al lado de la pierna izquierda, movemos rodillas, rodilla derecha, cambiamos sentido de giro, muy bien, pierna izquierda como antes, ahora colocamos la izquierda hacia atrás, giramos las manos, ponemos las manos en la cadera y giramos la cadera hacia adelante, empujamos con las piernas hacia el sueldo, la coronilla hacia el techo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, flexión de rodillas, exhalo, extiendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me quedo siete, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete, al exhalar bajo los brazos, llevo mi pierna izquierda al lado de la pierna derecha, vamos a colocar el pie de la pierna derecha, el pie derecho por delante del pie izquierdo cruzando, vamos a colocar de nuevo las manos entre los dedos entrelazados, la posición en la posición en la pierna derecha, el pie de la pierna derecha, el pie de la pierna derecha, tres, trabajando en equilibrio, cuatro, cinco, cinco, seis, inspiro la que hace siete y coloco el pie derecho por la cara interna, inspiro la que hace siete y coloco el pie de la pierna derecha, y al exhalar subimos los brazos, me estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete y exhalo bajando mis brazos, rotación de hombros, pie izquierdo por delante cruzamos de nuevo entrelazamos los dedos de las manos colocamos los índices, palmas de las manos tocándose, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro siete y coloco el pie izquierdo en la cara interna de mi pierna derecha, inspiro y me estiro exhalando, una, dos, dos, cuatro, cinco, seis, inspiro estingándome, exhalo bajo, muy bien, vamos a colocar los pies en el doble de ancho, de caderas o un poquito más, de acuerdo, una vez tenemos los pies bien asegurados, inspiro, elevo mis manos, al exhalar desde cintura flexiono un poquito mis rodillas y me sujeto de los codos, dejo caer la cabeza, la espalda, los brazos sujetados de los codos, las rodillas flexionadas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete, suelto las manos, coloco las palmas de las manos en el suelo y debajo de mis hombros y al exhalar empujo piernas empujo brazos, dos, cabeza suelta, relajada, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete, llevo mis manos hacia el pie izquierdo, la mano derecha sobre el empeine, la mano izquierda en el tobillo, pierna izquierda estirada, coronilla estirada y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, acerco la cabeza hacia la rodilla, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, la que hace siete, regreso hacia el centro, coloco mi mano derecha apoyada, en la esterilla, justamente debajo de mi cara, brazo izquierdo con torsión de columna, lo elevo, barbilla hacia el hombro, mirada mano izquierda y una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, bajo mi brazo, sustituye a mi mano izquierda, sustituye la mano derecha, hago la torsión de columna, subo mi brazo derecho a tope hacia el techo, barbilla hacia el hombro, miramos mano derecha y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete, ya exhala mano derecha, tobillo derecho, mano izquierda, empeine del pierna derecha, pierna derecha completamente extendida, por lo máximo que podamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete y acerco la cabeza hacia la rodilla, una, dos, tres, cuatro, seis, inspiro la que hace siete, regresamos hacia el centro, nos sujetamos los codos con las manos por la parte exterior, cabeza colgando, piernas estiradas, brazos colgando, una, dos, tres, cinco, seis, e inspiro la que hace siete, mis manos descansan en el suelo, cierro un poco los pies, los coloco en 45 grados, flexiono mis rodillas y me pongo en cuclillas, dos, voy a poner mis manos en el muda de los 100 lotos, como si fuéramos a rezar al niño Jesús, con los codos en el interior de las rodillas, las manos cerca de la cara y las voy a bajar hasta la altura del corazón, Para abrir la cadera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Inspiramos la K7, cedemos la presión, bajamos las manos y las colocamos los brazos en 45 grados, los dedos de las manos muy abiertos, levanto los talones y llevo el peso de mi cuerpo sobre las manos y flexiono los codos para abrir la cadera, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, La que hace, inspiro la que hace siete y al exhalar regreso el peso sobre los talones, llevo mis brazos hacia atrás, abriendo mis brazos, haciendo fuerza con los codos hacia atrás, estirando corona, una, dos, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Inspiro la que hace siete y al exhalar cerramos, nos vamos a colocar en cuatro puntos de apoyo, Manos debajo de hombros, rodillas debajo de caderas, Vamos a empezar con la postura de la vaca, vamos a llevar el sacro, vamos a llevar la cabeza, Al exhalar redondeo la espalda, Arriba, Inspiro, Exhalamos, Seguimos movilizando la columna, elevo la cabeza, elevo el sacro, ombligo hacia el suelo, exhalamos, al contrario, postura del gato, Cabeza entre brazos, postura de la espalda redondeada, ahí arriba, Exhalamos, Arriba, inspira, Exhalamos, Nos detenemos, Extendemos la pierna derecha, y vamos a descansar con los dedos del pie, la pierna está completamente extendida, Los dedos del pie descansan en el suelo, Y ahora lo que vamos a hacer es, al inspirar, desplazo mi cuerpo hacia atrás, estirando el gemelo, al exhalar regreso al centro, Inspiro dos, Exhalamos, Inspiro tres, Exhalamos, Inspiro cuatro, Exhalamos, Inspiro cinco, Exhalamos, Inspiro seis, Exhalo, inspiro siete, expiro, expiro y me quedo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, al inspirar, la que hace siete, flexiono la rodilla, coloco la rodilla debajo de la cadera, extendemos pierna izquierda, llevando el talón a tope hacia atrás, dejo que mis dedos del pie toquen la esterilla, pierna izquierda completamente extendida, y ahora, inspiro hacia atrás, exhalo, recupero, y dos, recupero, y tres, recupero, y cuatro, recupero, cinco, recupero, seis, recupero, siete y me quedo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Inspiro la que hace siete, elevo el talón, flexiono la rodilla, coloco la rodilla izquierda debajo de la cadera, extiendo pierna derecha, y extiendo pierna izquierda en postura de la tabla, uno hacia atrás, exhalo, dos, exhalo, tres, exhalo, cuatro, exhalo, cinco, exhalo, seis, exhalo, siete y me quedo, una, dos, tres, cuatro, cinco, piernas bien activas, seis, Inspiro, siete, al exhalar, flexiono las rodillas, y me voy a sentar con los pies en anchura de caderas, las manos que descansen hacia atrás, como si estuviéramos en la playa viendo pasar la vigilante esa, vale, con los pies en anchura de caderas, y lo vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dejar caer las rodillas hacia la izquierda, inspiro, exhalo, hacia la derecha, inspiro, exhalo, vamos cambiando hacia un lado, hacia el otro, ahora miramos en dirección contraria de las rodillas, si las rodillas van hacia la izquierda, giro cabeza hacia la derecha, giro cabeza hacia la derecha, y así vamos cambiando. Muy bien, nos quedamos hacia el lado izquierdo, o el derecho donde estés, mirando en dirección contraria, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, inspiro y debo caer las rodillas hacia la derecha, miro hacia la izquierda, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, inspiro y debo las rodillas hacia el centro, me incorporo un poquito, dejo caer las rodillas, planta de pies tocándose, las manos descansando en el suelo, inspira, inspira, alargo los pies hacia adelante, sin que las plantas de los pies se separen, al exhalar acerco, inspiro, expiro, 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 y al exhalar te quedo, entre brazo los dedos de las manos, cogemos los dedos de los pies, movemos las rodillas, si podemos, con un pequeño salto, acercamos un poquito más los talones a la ingle, elevamos la corona, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, e inspiro el cuerpo hacia adelante, codos en gemelos, y bajamos cadernos de rodillas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, e inspiro la que hace siete, codos por delante de gemelos, por onillas hacia el techo, estirala bien, estirala cervicales, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al exhalar recupero la verticalidad, vamos a colocarnos con los pies en anchura de caderas, suavemente vamos a dejar caer la espalda hacia el suelo, acomodamos la espalda bien, pies en anchura de caderas, brazos a los lados del cuerpo, vale, sin dejar caer las rodillas hacia los lados, impulso con las piernas la cadera hacia el techo, inspirando, exhalo, exhalo, arriba e inspiro, exhalo, arriba e inspiro, eleva bien la cadera, exhala, arriba e inspiro, arriba e inspiro, exhalamos, última, arriba e inspiro, y nos quedamos arriba, siete respiraciones de aquí, inspiras uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, inspiramos la que hace siete, al exhalar redondeamos la espalda, bajamos el sacro, elevamos las rodillas, las abrazamos, y empezamos a hacer unos movimientos laterales a derecha e izquierda, a derecha e izquierda, haciendo un masaje a la espalda, nos vamos a detener, soltamos las rodillas, que la planta de los pies descansen en el suelo, dejamos caer las rodillas hacia los lados, bajamos, brazos a los lados del cuerpo, palmas de las manos hacia el techo, planta de pies, tocándose, cerramos ojos, nosィbamos, tenidos, hensies, tilas, se van a ter la espalda, a través de la yüz, 够 anos, Vamos respirando. Extendemos una pierna, extendemos la otra. Extendemos una pierna, extendemos la otra. Extendemos una pierna, extendemos la otra. El escorpión era un animal muy impulsivo y se podía temer de él cualquier reacción descontrolada, sobre todo en medio de la corriente, donde la rana tendría que hacer mayores esfuerzos. Seguramente perdería el control y acabaría picándole con su terrible abrijón. Era un peligro al que ella no quería exponerse innecesariamente. Pero el escorpión insistió. A ver, pensemos la cosa con un poco de lógica. Yo no te voy a picar. Y ello por dos motivos. Primero, porque tú no eres mi enemiga y además me estás haciendo un favor y ello me obliga al agradecimiento. Y segundo, por conveniencia. Si te pico, tú te hundes y como yo no sé nadar, terminaré ahogándome. Así que te ruego que pienses un poco de lógica y no tengas miedo. La argumentación terminó por convencer a la rana, que finalmente aceptó hacerle el servicio de transporte a la otra oreña. Le dejó subir sobre su espalda y comenzó la travesía. Cuando llegaron a la mitad del caude, evidentemente la corriente obligó a la rana a patear más energía quíticamente, al fin de superar la fuerza del agua. Esto comenzó a preocupar al dueño del aguijón, que terminó poniéndose sumamente nervioso. En un momento perdió el control, le clavó la púa venenosa en la espalda a la pobre rana, la cual, paralizada por el dolor, le gritó mientras hundía. ¿Y dónde está la lógica? A lo que el escorpión con el agua hasta el cuello le respondió. Eso no fue lógico, sino mi maldito carácter que tengo. Y las tres frases que acompañan dicen, junto con la lógica de la razón, vale la pena utilizar la lógica del conocimiento experiencial. A fin, esto me vendría bien en algunas situaciones que puedo identificar. La segunda frase dice, el carácter se adquiere a la fuerza de hábito o la repetición de conductas. ¿Cómo he adquirido yo mi carácter? ¿Puedo y deseo cambiar y mejorar en algo? Y la tercera frase dice, ¿en qué medida el carácter de los demás condiciona mi conducta? ¿Les doy más poder del debido por mi conocimiento de su carácter? ¿Cómo he adquirido yo mi carácter? Gracias. Bueno, poco a poco vamos a ir empezando a movernos, vas a ir moviendo según las necesidades que tenga ahora tu cuerpo, te estiras o te encoges, lo que necesites que tengas que hacer lo vas realizando sin abrir los ojos, vas respirando, vas permitiendo que poco a poco el aire de una manera consciente vaya entrando y saliendo, entrando y saliendo, me haces una inspiración muy profunda, vas a retener el aire y al exhalar vas a abrir los ojos y vas a empezar a moverte más hasta incorporarte.